Ahora se trata de choque de espadas. Ahí están los contrincantes, el juez dio la salida, preparado, con lanza, van con lanza. Ahora va el otro. Están preparándose, se trata de darle al escudo como si fuera el escudo de un contrincante. Allá al fondo está el otro. De nuevo. Hay que imaginarse lo que eso significaría, con un caballo en contra, a la misma velocidad, irán a 30 kilómetros por hora. El choque podría ser muy fuerte, por eso ahora lo hacen así. No contra un contrincante de verdad, sino contra... Viene la última vuelta. Sí, bien tapé, es horrible, es natural.